Diputado Lombardi, para un apartamiento del reglamento tiene la palabra. Sí, señora Presidenta, sí, obviamente no quiero abundarme, le digo 6 minutos de más usted en el manejo de la Cámara, de la Presidencia de la Cámara, cosa que obviamente nos parece discrecional ese manejo, ya se lo he dicho muchas veces, usted no reflexiona sobre eso, basta, hasta ahí llego. Gracias, diputado. Para no irnos de la cuestión de fondo. En esta oportunidad voy a insistir nuevamente y voy a seguir haciendo las veces que haga falta en la necesidad de incorporar al temario de la sesión una ley de mi autoría acompañada por 20 diputados que solicitamos la derogación lisa y llana de la ley 27.551, más conocida como ley de alquileres. Vamos a hacer esto todas las veces que haga falta para reflexionar un poco sobre la gravedad donde estamos parados. A 3 años de la vigencia de la ley de alquileres hay valores que subieron hasta el 600%. Los inquilinos están absolutamente sufrientes porque se retiró la oferta, no hay oferta, entendamos que no hay oferta, es una ley que no funcionó, no funcionó, nosotros decimos que también contó con la anuencia de nuestro bloque, pero que es una catástrofe. Pasaron 3 años. Los propietarios, los inquilinos están angustiados, los propietarios están espantados y son propietarios que en general, ustedes saben que en la Argentina la acumulación de ahorros donde se puede juntar valor, muchas veces los viejos Tano, los viejos Gallegos, la que invirtieron en ladrillos. Entonces, ¿por qué tenemos que ver a esa gente como si fueran enemigos, grandes capitalistas? No sé, no sé qué tenemos en la cabeza. Y escuchemos a los inquilinos, escuchemos también a los inquilinos endeudados. Por supuesto que el deterioro del salario real a lo cual han llevado las erráticas políticas de este desgobierno, no tiene parangón, por lo menos en la historia de la democracia argentina. Por supuesto que el derrumbo de las jubilaciones no tiene parangón. Entonces, nosotros lo que pedimos de una derogación lisa y llana, podría tirar miles de cifras. Mirá, hay una cifra en algunos barrios de la ciudad de Buenos Aires, el aumento intermensual es del 19%. 19% entre meses. ¿Le puedo decir a quién le aumenta el salario o la jubilación en esa proporción? No podemos ser insensibles a esto. No podemos dejar de tener ese criterio básico de la política que es la representación. La representación. Nosotros representamos a la sociedad. No puede ser que no estemos mirando, que no estemos escuchando a los cientos de miles de personas que sufren esta situación todos los días. A mí me parece que con esto, podría tirarmos mil números, cuánto subió el índice de contratos de locación, cuánto subió todo, mientras lo que no subía era el ingreso, los salarios, las jubilaciones. Pensemos en cualquiera. Escuchemos a cualquiera, a cualquiera que trabaja con ustedes, que no es propietario, que tiene que vivir de un alquiler. A ver, ¿qué les dice todos los días? No les dice, no les zumba en las orejas que estamos haciendo una cuestión al no derogar esta ley así, sencillo, deroguemos esta ley, esto fue un desastre. Tres años llevamos. Después nos quejamos que la política no representa. ¿Cómo nos vamos a quejar de eso si no somos sensibles al dolor de lo que nos pasa todos los días? Este gobierno fracasó. Nosotros afirmamos que este gobierno fracasó. No van a poder corregir grandes cosas en los meses que les quedan. Pero por lo pronto, lo que podríamos hacer es no agregar sufrimiento al sufrimiento, no agregar angustia a la angustia. Yo digo, señora Presidenta y a los señores diputados del oficialismo, consulten al presidente que no ejerce, consulten a vuestra jefa política, consulten al ministro que además es candidato. Pero sería mejor quizás no consultar a ninguno de los jefes. Escuchen a la gente. Escuchen a la gente que está sufriente todos los días. Nosotros no... Acá no es cuestión claramente de sacar ningún, en pleno proceso electoral, ningún favor, ninguna ventajita. Simplemente es escuchar un drama que tenemos y que ya lleva 3 años. El atraso al poder adquisitivo ha llevado a que no derogar esta ley, el atraso brutal en los ingresos, insisto, en las jubilaciones, hace que alquilar sea impensable. ¿Qué les parece si derogamos hoy? Deroguemos ya. Deroguemos todos juntos. Mandemosle al Senado un proyecto con media sanción que muestre que estamos a la altura para lo que la gente nos eligió. No hacerlo es darle la espalda a todos los que estamos representando. Hagamos... Es nuestra responsabilidad. No es ni de la jefa, ni del presidente que no ejerce, ni del ministro candidato. Es nuestra, pido el apartamiento, deroguemos hoy, deroguemos ya.